¡Suscríbete al canal! ¿Yo qué os puedo decir? Pues bueno, ya sé, yo subo este nivel, bueno, subo este nivel, subo esta partida porque yo creo que ya estamos en Navidad, obviamente, ya sí, Merry Christmas Day, por supuesto, para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ya está empezando la carta ahí del rojo de Papá Noel o a los Reyes Magos. No sé si sois, yo creo que, bueno, la mayoría de la gente sois tanto de Papá Noel como de Reyes Magos, la última vez que hice esa pregunta, pues me contestáis bastante gente, entonces, pues, perfecto, yo sí. Bueno, llevo la Galil con Silenciador, que yo creo que es el arma, bueno, es el arma, es el arma, por supuesto. Luego, ¿también qué llevo? Llevo la Phyton, que mi Phyton esa no me la quita nadie. Luego llevo línea dura, prehistiquitación y llevo maratón, pero tengo dos de ellas en pro, sí, las tengo dos de ellas en pro, creo, bueno, ahora lo voy a confirmar. Pero es que hace tiempo que no juego al Call of Duty Black Ops y, bueno, vamos a ver qué tal se nos da la partida, a ver. Esperando conexión, por supuesto, si yo, no, si yo por esperar, yo espero. No hay prisa, tío, no hay ni prisa, chaval. Vale, a ver. Vale, llevo línea dura pro y prehistiquitación pro, pero maratón no la tengo pro, venga. Vamos. Vale, pues no, yo no voy a dudar, eh, yo no voy a dudar, vale. Entonces tiro granada. Uy, qué caso, casi mató a alguien. Bueno, si lo consigo soy el puto amo, eh. Buah, chaval, me lo quitáis. Eh, bueno. Uh, empezamos mal, eh. Si es que se nota. Al mal tiempo, buena cara, eh, chicos. Al mal tiempo, buena cara. Epa, retomo. Oh, uno. Vamos. Aquí hay otro. O bueno, ¿dónde está la peña? Venga, pum, pum. No, 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 no. Venga, tío. No, joder, pero ¿qué le pasa al mando? O sea, en serio, chicos. O sea, el mando, mira, voy a tocar esto y mira. Bueno, lo habéis visto, o sea, he tocado el botón de correr. O sea, madre mía, madre mía. Lo que estoy viendo, tío. Joder. Madre mía, el mando me hace cosas raras, tío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Pero bueno. ¿Visto? ¿Por qué? Por favor. O sea. Bueno, vale, vamos ganando, vamos ganando. Venga. ¡Eh! ¿Qué te he visto? ¿Qué arma tiene? La comando. No me fastidies, tío. La comando. ¿Qué arma? Eso es un arma en toda regla, por favor. Eso es un arma. Eso es apoteósito, tío. Mira. Venga, vale, ya vamos. Venga, wow, ve. Vale, vale. Aquí debe de haber uno. Mira. ¡Uy, cuchillo! Venga, vamos por aquí. Vale, aquí viene uno. Y venga pa... Y... Cago en la leche. Venga, venga, venga. Ánimo, Juanjo. Hay que sacarse el paquete de ayuda. El paquete de ayuda es lo mejor. A ver, ¿dónde hay peña? Bueno, y este... Vale, bien. Vale, perfecto. Tú fuera. Vale, todos están aquí dentro de la casa esta o el edificio. Llamarlo como queráis. Llámalo X, Y, Z o... Como queráis llamarlo. A ver. ¡Ostras! Ese jugador mola, ¿eh? Ese jugador promete. Vale. O sea, aquí está la peña. O sea, aquí está la peña. Míralo, el comité de bienvenida. A ver, esto fuera. Tengo su respuesta en el aire. Vale, ya está, ya está. A ver, ¿dónde vienen los tíos? Vale, ven por ahí, ven por ahí. Venga, por favor, un paquete de ayuda. Por favor, quiero un paquete de ayuda. ¿Es mucho pedir un paquete de ayuda? Por favor, ser buenos conmigo. Venga, paquete de ayuda, bien. Perfecto, tío. Me mola, me mola esto. Esto me mola ya. No, me cago en... No. ¡Ah! Mierda. Vale, vale, vale. Paquete de ayuda preparado. Señal en donde. Sí, me sé hasta los diálogos de este juego. A ver, ¿dónde tiro? Tiro por aquí, ¿no? Sí, venga, tiro aquí. Paquete de ayuda, el camino. Venga, por favor, que me toque algo bueno. Que me toque algo bueno, por favor. Me da igual. A ver, ¿qué me toca? Eh, 1-A-V. Bueno. Torreta Sam. Torreta Sam es ver la indicaciones. Señalen donde la quieren. Eh, tú... ¿Lol? Impresionante, eh. Que no destruya la torreta Sam. Que no la destruya el cabrón. ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¿Ves? SR-71 en línea. ¡Oh! Joder, qué bueno es ese. El tío es un pro. Es un genio. ¡Que te he pillado, hombre! Venga, vamos. Un dos aliado en camino. Están todos... ...pa' allá. Bien, 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 bien. Mira cómo se mueven. ¡Uy! Cómo se mueven las cositas esas rojas. ¡Oh! Tú vas a caer. Venga, vamos. Un dos de respuesta. Están ciegos. Sí, sí. Están ciegos que van a estar. Hola. Hasta luego, Lucas. Paquete. Venga, paquete de ayuda. Vamos. Venga, que me toque algo bueno. Venga, un poco de pegadora por aquí. Esto por aquí. Venga, 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 venga. Paquete de ayuda ahí. ¡Bum! No, munición no. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú me lo quitas! Pero... ¡Ahí va! ¡Que me lo ha quitado el cabrón! ¡Ay, que me lo quita el cabrón! ¡Ay, que me lo quita! ¡Maricón, maricón! ¡No, no, 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 no! Tú no me quitas el paquete. Venga, hombre. Esto es mío. ¿Qué cojones? ¡Eh, tú! Tú, 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 tú. Pero... ¿Será posible? Bueno, 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 bueno. Estamos discutiendo por un paquete, chaval. Ese paquete es mío. Es mío. Que nadie me lo robe. Que nadie me lo robe. No jodas que me lo han quitado. No jodas que me lo han quitado. No jodas, tío. Me lo han robado. Me lo han robado los cabrones. ¡Dios! Mi paquete. ¡Qué cabrones son! ¡Qué cabrones! ¡Y qué ansias, tío! ¡Y qué ansias! Madre mía. O sea, ¿hay unas ansias ahora mismo, tío? ¡Eh! Tú, 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 tú. ¿Qué haces? Venga, hombre, tío. O sea, es que no me jodas, tío. Es que, macho, me han quitado un... ¿Qué era? Un ataque de estos. Un avión. Un B-52. ¡Qué cabrones son, tío! O sea, qué cabrones, tío. Venga. Venga, vamos. ¡Espale! ¿Dónde vas tú? Venga, paquete de ayuda. Vámonos. Venga, 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 venga. Tiro el paquete, por favor. Que no me lo roben este, ¿eh? Venga, vamos. Por favor, tiradme el paquete. Tirad el paquete ya. A ver, ahí. No, eso es un OV. Bueno, munición, o sea... ¿Qué cabrones son? Que me han quitado un... Un B-52. Cabrones. No, espera. ¿Cuál es? Bombardeo de esos. Venga, chaval. Maricones. Os maldigo. Yo os maldigo a todos. Bueno, esa clima no ha funcionado ahí. No sé. Pero bueno, tío. Mira, venganza. Venganza. Es que... Es que sois más... Más ladrones, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, bueno. Bueno, bueno, chaval. Asistencia. Tío, si es que... Me han robado un avión, tío. Me han robado el avión. Eso no es justo. No es nada justo. No es nada justo, hombre. No es nada justo, tío. Vamos para allá. Sois crueles. Os maldigo a todos. ¿Por qué me lo quitáis? Vamos, mones. ¿Le ha matado? Sí, le ha matado, le ha matado. Bueno, vamos. Tiene un D-52 enemigo. Claro, ese es el mío. Mariconas. Joder. Me lo han quitado los cabrones. Vamos, son muy cabrones. Me lo han quitado. Qué ladrones. Qué ladrones. Qué ladrones. Madre mía, chaval. O sea, es que me parece fuerte, eh. Me parece fuerte. ¿Dónde? ¿Dónde, coño? Eh... ¡Hostias! Venga, U-2. Joder, macho, que me han robado un paquete, tío. Que no me lo creo. Que no me lo creo. Madre mía, chaval. ¡Bum! Pap, 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 pap. ¡Uy! Bueno, mía, me hubiera sacado la MOA, pero como aquí no hay MOA, ps... Pues oye. ¡Eh, tú! Dale. Y... ¡Hola! ¡Hostias! ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo, cómo? Quiero verlo, quiero verlo. A ver. Me ha matado de un tiro. ¡Guau! Increíble. Venga, a ver. Vale. Quedan cuatro. Bueno, quedan tres. Y ya ganamos la partida. Venga. ¡Dada! ¡Maldita Claymore! Venga, di que sí. Bueno, aunque no me ha dado mal la partida. Aunque me han robado un paquete de ayuda. ¡Cabrones! Bueno, ya hemos ganado. Perfecto. 21-15. No está nada mal. Para mí. Para mí, eh. Para mí. Pero me cago en que me han robado un B-52. ¡Ah! Son crueles esta gente, eh. Es que son crueles. ¡Dios! Me han quitado un avión, chaval. Un B-52. Me cago en la leche, tío. O sea, es que no me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Call of Duty y Black Ops. Un mítico juego, por supuesto. Y lo que yo digo siempre, claro. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Comentar. Suscribiros. Darle me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. ¡Nos vemos! ¡Adiós!